Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento. Con un lenguaje simple y directo, el Padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Palabras de aliento. Recordemos que el pesebre es la máxima expresión de la Navidad. Cada detalle del nacimiento debe recordar a Cristo como el Salvador. Los reyes magos también son importantes porque fueron los primeros que adoraron al niño Dios en Belén. Una representación de la vida y del amor, ese es el significado del pesebre que se acomoda en Navidad. Toda vez que se recuerda el nacimiento de Cristo, el Salvador de la humanidad. Los orígenes de esta costumbre de reproducir en imágenes el nacimiento de Jesús se remontan al siglo XIII por iniciativa de San Francisco de Asís. Se dice que mientras predicaba por la campiña de Rieti, Italia, le sorprendió el crudo invierno al humilde predicador que vestía con harapos. Se refugió en la ermita de Grecio, era la Navidad del año 1223. Mientras oraba, rodeado de aquella paz del bosque y meditando la lectura del evangelista San Lucas, tuvo la inspiración de reproducir en vivo el misterio del nacimiento de Jesús en Belén. Construyó una casita de paja a modo de portal, puso un pesebre en su interior, trajo un buey y un asno de los campesinos del lugar e invitó a un pequeño grupo de ellos a reproducir la escena de la adoración de los pastores. La idea de reproducir el nacimiento se popularizó rápidamente en todo el mundo cristiano. De los seres vivos se pasó a la utilización de figuras. También se cree que el primer nacimiento se construyó en Nápoles a fines del siglo XV y que estuvo hecho de figuras de barro. Carlos III ordenó que los Belénes se extendieran y popularizaran en todo el reino itálico y español. La palabra pesebre, de origen latino, viene de presepe, que significa establo, caballeriza, corral. Lo que ha sido motivo de controversia es el origen del uso de la palabra pesebre como sinónimo de nacimiento, referido por supuesto al de Jesucristo. Lo importante es no olvidar que la palabra pesebre es la representación más cercana del nacimiento del niño Jesús. La mayoría de los hogares se esmeran por adornar su arbolito y no todos dedican su atención a la representación del nacimiento siendo que es el más importante porque representa la venida del Salvador. El pesebre tiene y debe expresar el sentido profundo del hogar ya que a través de él contemplamos a María, José y el niño que son la Sagrada Familia. Ellos no necesitaron mayores comodidades que la de un establo para entregarse al mundo. Así que debemos mantener esa sencillez y austeridad para celebrar la Navidad. Algunas personas han puesto todo de sí por representar la Navidad de la mejor manera sin contemplar el trabajo, tiempo y cansancio que éste represente. En el pesebre siempre aparecen los tres reyes magos. Esto debido a que el Evangelio de San Mateo cuenta que unos magos que vinieron de Oriente buscando al nuevo rey que habría de nacer. En las Escrituras no se abunda mucho sobre su origen, su personalidad, sus rasgos, ni siquiera sus nombres, se asume que eran sabios o astrónomos, llamados en aquella época como magos, porque venían siguiendo una estrella que presagiaba la llegada del nuevo rey. Como venían con regalos para el rey que habría de nacer, la tradición los describe como reyes bondadosos, con presentes para todos, asignándole un nombre y rasgos específicos a cada uno. Ellos fueron los primeros que adoraron al niño Dios. Melchor, un anciano blanco con barbas, su regalo era para Jesús el oro, representando su naturaleza real. Gaspar, joven moreno, su regalo fue el incienso, que representa la naturaleza divina de Jesús. Y Baltasar, de raza negra, su regalo a Jesús fue Mirra, que representa su sufrimiento y muerte futura. Ojalá que todos, cuando contemplemos el pesebre, nos unamos al protagonista principal de la Navidad, que es Jesucristo que viene. Palabras de aliento. Mensajes alentadores. Para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás. Gracias. Gracias. Gracias.